No me dejes, no me olvides, tierno salvador, muchas gozan tus mercedes. Oye mi clamor, Cristo, Cristo, oye tú mi voz, salvador, su gracia dame. Oye mi clamor, cuando cantas de corazón, la presencia de Dios se siente mis hermanos. Ponte de pie, hemos venido a amar a Dios con todo el corazón. Usa tus palmas, álvarame. Canta conmigo, no me dejes, no me olvides, eleva tu voz un poquito más fuerte, tierno salvador. Oye mi clamor, una vez más no me dejes, no me olvides. No me dejes, no me olvides, tierno salvador. Muchos gozan tus mercedes. Oye mi clamor, ahora quiero escuchar tus voces, tú lo crees en el pueblo de Dios, Cristo, Cristo. Oye mi clamor, salvador, su gracia dame. Oye mi clamor, Cristo, Cristo, Cristo. Oye mi clamor, salvador, su gracia dame. Oye mi clamor, salvador, su gracia dame. En tu momento de dolor y de problemas Dile a papá Dios, no me dejes, no me olvides Él te dice, no temas, no desmayes Yo estoy conmigo No me dejes, no me olvides Vierta salvador Muchos gozados conceden Hoy es mi amor Antes lo no de tu gracia Oye dulce Nada aquí mi alma es ansia Tú eres Cristo Salvador y tu gracia Amén Hoy es mi amor Cristo Cristo Hoy es mi amor Salvador Salvador Hoy es mi amor Amén 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 Amén